¡Qué grande! El 28 me ha encantado, la verdad, míralo. Primer día en Lisboa, vamos a nuestro primer objetivo, el tranvía número 28. Luego desde ahí os explico más. Resulta que el 28 no es un tranvía turístico como tal, pero hace un recorrido por el casco antiguo, que bueno, se ha convertido en el tranvía más famoso de aquí de Lisboa. ¿Qué pasa? Que si lo coges en las paradas intermedias, es muy difícil que lo puedas coger porque siempre hay largas colas de turistas esperando para hacer el trayecto. Nosotros nos hemos venido a una de las dos puntas, a una de las dos paradas principales, que una es Martín Moniz y la otra Praceres. Entonces si te vas a una de estas paradas, que es el principio, pues tienes menos probabilidades de encontrarte mucha cola, que es lo que nos ha pasado. Hay cola, pero mira, ahora os lo enseño, pero tampoco hay mucha gente. Tampoco hay mucha gente, así que yo creo que lo podremos coger. A ver si viene, lo grabamos, vivimos esta primera experiencia aquí. Vale, pues ya ha llegado el 28, súper gracioso, míralo por dentro. Vamos chavales, a montar en un clásico de Lisboa, que no te puedes perder, el tranvía 28. Guau, chavales, qué pasada de sitio. Aquí me quedo yo, no tengo más claro que el agua, mira tú. Qué pasada. Guau, es precioso. De hecho nos vamos a poner aquí en el cristal, para ir grabando lo que podamos, pero es brutal, qué bonito es. ¿Veis lo que os decía de las colas? Mira, nosotros ya hemos montado, ahora fíjate toda la cola que hay ahí. Que no sé si podrá montar todo el mundo, y es lo que estamos en una de las paradas del inicio o del final, que es lo que te aconsejo, que vengas al inicio o al final. Porque si no, en las paradas del medio, todas que van por el casco antiguo, va a ser un difícil que lo puedas coger. Hemos tenido suerte, porque hemos montado ahí, y bueno, había gente, pero bien, pero mirad ahora como el tranvía. Tanto que os quería. Dos cositas, una, aquí cada vez hay más gente. Pero bueno, nosotros estamos al lado de la saída, que es la salida. Y otra cosa, si montáis en el tranvía y acabáis de desayunar, el desayuno baja solo, porque esto tiene un meneo, pero está chulo, muy chulo. ¡Qué grande! El 28 me ha encantado, la verdad, míralo. Eso es una cucada. Aprovecho para decirte que te suscribas al canal, que es gratis, se vienen cositas y si no, te las vas a perder. El elevador da gloria. Ahora lo cogeremos, porque resulta que la callecita es así, como que muy empinada. Así que vamos a coger el elevador da gloria. ¡Buah, son impresionantes de ver! Curiosísimo. Míralo. ¡Qué pasada! ¡Espectacular! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada los elevadores estos! ¡Son increíbles! ¡Míralo qué guapo! ¿A igual se coge ahí o no? ¡Aquí! ¡Guau! ¡Guau, chaval, qué pasada! Esto es guay, esto es como lo del tranvía 28, es genuino, ¿ves? Para subir al mirador de San Pedro hay que coger este elevador da gloria. Bueno, puedes subir andando, pero andando está lejísimo. Tenemos que pasar aquí el puesto de conducción del mirador, del elevador, y el elevador para allá. ¡Muy guapo! En el recorrido te encuentras un poco de muestra de arte urbano, que hay mucho por aquí, por Lisboa. ¡Vala, ahí baja otro! ¡Baja otro! ¡Qué pasada! Vale, pues esta es la callecita tan empinada por la que ha subido el elevador. Muy guapo el trayecto, muy chulo. Cortito, pero claro, si tienes que subir andando, pues todo esto se puede, pero vamos, muy gracioso, la verdad. Muy chulo. ¡No me ponte más! Desde aquí sí que se ve lo bonito que es, es una pasada. La verdad es que la experiencia de esta de subirte en los tranvías o en los elevadores estos, es una de las cosas más graciosas de aquí de Lisboa. Y ahora lo que hacemos es coger el elevador de gloria que hemos cogido para subir al mirador de San Pedro, lo vamos a coger de bajada, porque fijaros lo empinada que está la callecita. Así que nada, vamos para abajo. Bien, y como se trata de probarlo todo, pues ahora llevamos tarde de elevadores, ahora vamos a ir a probar este que tengo aquí detrás mío, que es el elevador de Dullabra, que está cerquita del otro que hemos subido antes, que era el de la gloria. Pues ahora vamos a coger este de Dullabra, fijaos qué pasada, qué bonitos son. Son una cucada los elevadores para subir por estas pedazo calles empinadas. Este nos lleva, creo que a un barrio menos turístico, un barrio más de los lisboetas, pero bueno, vamos a subir a ver qué tal. Pero lamentablemente este elevador de Dullabra no lo pudimos coger, porque en esos momentos estaban realizando los trabajos de mantenimiento para que todo vaya correctamente. Vale, pues ya hemos llegado finalmente, el ascensor DAVICA, este de aquí, que nos va a llevar hasta un mirador arriba, que ahora os diré el nombre. Ahí está el elevador, que este es como el más famoso de Lisboa, no te lo pierdas. Bueno, está considerado un movimiento nacional, es el más reciente de los ascensores de Lisboa, inaugurado el 28 de junio de 1892, y funciona con el sistema de cremallera para la rampa. Vamos a probarlo. Bueno, ya nos hemos montado, pero es muy pequeño. No son como los otros miradores que habíamos montado, es súper pequeñito. ¿Dónde? ¿Ahí? El elevador está bien, ¿eh? Bueno, está bien porque te ahorras la encuesta. Lo que pasa es que es tan pequeñito, que tampoco tiene mucha opción de asomarte, de mirar y tal. Pero bueno, voy a intentar enfocar la parte de abajo del río, pero bueno, va a estar bien. No voy a quedar el último, así os lo grabo por dentro vacío. Ya se ve prácticamente imposible, es así de pequeñito. ¡Pam! Y pam, ya está. ¡Hola, Adeu! Adiós. Y todo este es el recorrido que hace. Claro, si lo tuvieras que hacer andando, menudo rampón. Vale, pues ya hemos montado. Este es el famoso elevador, la Vica, que te sube toda aquella rampa de allí y conecta este barrio de ahí abajo del río con este barrio alto. Así que nada, vamos a ver si encontramos por aquí el mirador que buscamos. La experiencia mereció mucho la pena, está chulo. ¡Qué difícil es despedirse de esta ciudad! Pensaba que ya nos íbamos, pero nada, no hay manera. Nos quedamos dando una vueltita. Ahora en vez de en el tranvía 28 hemos montado en el 12, que hace un recorrido también por el barrio de Alfama, etc. Os enseño unas poquitas imágenes y así que de verdad luego me despido desde el aeropuerto. ¡Gracias! 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 La verdad es que Lisboa te daría, si quisieras, para hacer un vídeo solamente de los tranvías. Yo os doy pinceladas, pero... Vale, nos acaban de echar que era la última parada y no nos habíamos enterado. Ahora ya veremos dónde damos la vuelta. Bueno, pues desde este punto de carga del teléfono móvil, descanso un poquito al aeropuerto de Lisboa. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao, chao! ¡Gracias!